La vitamina casera de la abuela, consiga dos naranjas dulces, dos naranjas dulces, esta vitamina es para subir el sistema, para incrementar las defensas, para fortalecer el cuerpo, para activar al hombre, para activar a la mujer, para quitarle infecciones en el cuerpo, porque usted subiendo las defensas, esto le va a ayudar a eliminar infecciones del cuerpo. También le va a fortalecer los huesos, le va a dar más vitalidad, más fuerza al momento de trabajar, de estudiar, de todas sus labores. Bueno, ya hemos sacado acá el zumo de dos naranjas dulces, el zumo de dos naranjas dulces. No olvide que la vitamina C tiene de alguna manera propiedades que fortalecen todo nuestro cuerpo y eliminan infecciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir la miel de purga. La miel de purga la utilizan mucho la gente del campo para darle al ganado con sal para fortalecerlo. ¿Qué hacemos? Necesitamos esta miel de purga. La echamos en los 120 mililitros de naranja, del zumo de naranja, y le vamos a agregar una cola granulada. La cola granulada tiene vitaminas B1, B6 y B12. Esta es una vitamina, la vitamina de la abuela. Esa vitamina es excelente. Lo vamos a tomar 120 mililitros en ayunas si es posible y antes de acostarnos para subir la defensa, fortalecer el cuerpo. Es muy buena para todos.